Bienvenidos amigos del canal de Rinconcitos de Lagos de Moreno, pues aquí en un nuevo video presentándoles lo que es la bajada y todo el ambiente que se vive aquí en Lagos con lo que es la bajada de nuestro Padre Jesús el patrono de aquí de Lagos de Moreno. Ahorita voy a iniciar con esta toma de flores y todo esto que logre capturar de aquí de lo que es la bajada y de nuestro pueblo va dedicado para toda la gente de Estados Unidos y de aquí de Lagos de Moreno y todos mis familiares. Bueno, espero que les guste y que sea de su agrado mis tomas. Ah, de aquí está bien. Pues miren, así es como luce todo a las calles de Lagos por donde va a pasar nuestro Padre Jesús. Todos los años, año con año se reúne toda la gente fuera de las casas, igual ven el trayecto que va a tener para estar esperando a nuestro Padre Jesús, entonces toda esta gente es la que es la creyente de nuestro Padre Jesús aquí en Lagos de Moreno. Miren, sí pueden pasar una o dos horas esperando lo que pase y le hacen una valla, un arreglo de lo que es, por donde él va a pasar estos dibujos. Miren, y así se puede quedar la gente. Es un trayecto como de una hora y así están las calles, repletas de gente y todos salieron a ver lo que es la bajada de nuestro Padre Jesús. Todos esperando que pase la imagen y también la gente que lo acompaña, tanto los grupos de danza como los grupos flonclóricos, escuelas y demás que vienen acompañándolo hacia la parroquia. La bajada quiere decir que bajan a nuestro Padre Jesús con el temporal de agua, pidiéndole el temporal de agua. Y miren, hoy domingo viene bajando y el clima que tenemos aquí en Lagos de Moreno. Ya está haciendo mucho aire y se está nublando. Ojalá que en realidad nos traigan lo que son las aguas y se nos empiece a quitar este calor que tenemos. Pues es el propósito de la bajada de nuestro Padre Jesús para tener un buen temporal y al mismo tiempo empezar a visitar las parroquias y los templos de aquí, de nuestro Lagos de Moreno y también los barrios. Ese es el por qué bajar del Templo del Calvario. Y hace unas visitas a todos los rincones y colonias de aquí de Lagos. Bueno, en un momento más te hago una transmisión ya de lo que es la bajada y por qué es lo que está acompañando a nuestro Padre Jesús. ¡Gracias! 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 que le pusieron en lo que son las pinturas que no, si está bien, gracias mire que no escatimaron en precio o la persona que hayan mandado a que dibujara está muy bien hecho el trabajo algo diferente, innovador aquí en Lagos de Moreno que es lo que estamos presentándoles aquí en el canal me gusta mucho el adorno que escogieron hoy mire, la persona que haya pintado se imaginan el tiempo que dedicó para presentar esto para que por aquí pase nuestro Padre Jesús el patrono de aquí de Lagos de Moreno aquí estoy firmando o haciendo estos videos antes de que baje nuestro Padre Jesús para que alcances a apreciar todo lo que se le ofrece a las familias aquí de Lagos y las familias aquí cerca de lo que es donde va a pasar ya sea una cuadra y otra cuadra eligen gastos diferentes y pues mira que detalle tan bonito tuvieron la persona que ha diseñado esto pues felicidades escogieron muy bien